Este microprograma, el sobrino más descarado y sinvergüenza de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoSoa, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tocanos la campanita para ser cómplices, suscríbete a nuestro canal de Whatsapp y sobre todo, sigan yapeando y planeando. Y recuerden que también tenemos Paypal, Sálvate y Sálvanos, soy Diego, ¿por qué no podemos tener un padrino como Joaquín Ramírez? ¿Qué tenemos que hacer para decirle tío al pelado ese? ¡Ya lanza pelado! ¡Que resigues lunes y tenemos una nueva oportunidad para seguir sobreviviendo! Y como ya debes estar enterado, el Estado peruano tuvo una participación penosa y vergonzosa en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el seguimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión al Perú en su informe sobre los asesinatos cometidos durante las protestas. En plena audiencia, el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrián Zen, respondió a los gritos a una mujer que lo acusó de mentir en su exposición. Sí, 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 sí. Porque si una mentira, mentira, el Estado está mintiendo, está mintiendo el Estado, de la... ¿Puedo pedir la seguridad? Pido que por favor venga la seguridad. Señora Presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que accionaron las muertes, Presidenta. Ellos son los violentos. Mantira, mantida. Usted está mintiendo. Usted está mintiendo. ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! 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 ¿Por qué lias? ¡Por qué lias? La persona que solicita el desalojo de la sala es la abogada de los deudos y víctimas Gloria Cano. Y luego se puede ver y escuchar que una persona que es parte de la delegación peruana llega por atrás para pedirle a Adrián Zen que se calme. La verdad, no recordamos una participación tan bochornosa de un embajador o un diplomático peruano en ninguna instancia nacional o internacional. Si el Estado peruano quería dejar por lo menos la impresión de estar al lado de las víctimas y de sus familiares de buscar la verdad sobre las muertes ocurridas, pues hizo todo lo contrario, acusando a los manifestantes de haberse matado entre ellos. Aunque hay que ser sinceros, Adrián Zen fue consecuente con la posición que siempre ha tenido el gobierno de Dina Boluarte y todos sus representantes, quienes desde el inicio han asegurado que los manifestantes se mataron entre ellos con guaracas y balas dum-dum de los ponchos rojos, todo financiado con dinero del narcotráfico y la minería ilegal. Otro hecho que llamó la atención fue el que hizo notar la abogada Cruz Silva, quien publicó una imagen del juez supremo Iván Sequeiros junto al ministro de Justicia en sede del Ejecutivo, siguiendo en remoto el desarrollo de la audiencia de la SID. La especialista se pregunta, ¿qué clase de independencia judicial es esta en plena crisis de derechos humanos y polarización social? Silva recalca que la defensa del Estado a nivel internacional no es competencia del poder judicial. Bueno, sería oportuno que el juez Sequeiros o el Poder Judicial den alguna precisión sobre esto. Mientras tanto, Juanita Hubertus, representante de Human Rights Watch, resaltó no solo la falta de cumplimiento del Estado peruano a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino al deterioro de la democracia en el Perú. Miembros de la Comisión, me referiré muy brevemente, en primer lugar, a la falta de respuesta por parte del Estado peruano a las, no solo pedidos de los miembros de la sociedad civil, sino a las propias recomendaciones de la CIDH en materia de institucionalidad democrática. No solamente la Comisión llamaba a fortalecer la independencia judicial y el sistema electoral. Esas recomendaciones no solo no se han tenido en cuenta, sino más grave aún, se ha degradado aún más el sistema democrático peruano con los ataques a la Junta Nacional de Justicia, a el Jurado Nacional de Elecciones, a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de su anterior fiscal de la Nación, y por supuesto, a los procesos con los fiscales anticorrupción. Lo segundo a lo que me referiré es la importancia de la creación de este mecanismo de seguimiento. Si el Estado peruano hace pocas semanas, ante el Consejo Permanente de la OEA, señalaba su compromiso con los derechos humanos, este es el momento de reconocer y aceptar el mecanismo de seguimiento. La periodista Jacqueline Fox publicó estos videos en Twitter como el testimonio de Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas Asesinadas en Juliaca y hermano de un médico internista asesinado mientras atendía a los heridos en la calle. Él desmintió al Ministerio de Salud y aseguró que ninguno de los 80 heridos ha recibido rehabilitación y le respondió también a la embajadora de Anzen, quien repitió que los manifestantes formaban parte de quienes defendían el golpe de Estado de Pedro Castillo. Yo quisiera recordarles a la ministra de Salud, que me consta, porque me da uno con todos mis hermanos, que a ninguno se le ha tratado lo que es la rehabilitación. No existe documento y que lo muestre, se ha habido rehabilitación para mis hermanos heridos. En la asociación tenemos 80 heridos y ninguno ha sido rehabilitado hasta el momento. Mis hermanos están postrados en la cama, algunos con 80 perdigones en el cuerpo hasta la actualidad. En cuanto a lo que dijo el embajador sobre que nosotros hemos sido parte de ese golpe de Estado, les digo acá y a todos los presentes que muchos de los que han muerto en Juliaca son personas, niños que estaban caminando y que estaban lejos del aeropuerto. No estaban en el aeropuerto. Mi hermano ha muerto salvando vidas. No ha muerto protestando ni arrogando piedras. Eso tienen que tener en cuenta. No lo que aparentemente mencionan, sino lo que nosotros hemos vivido en el lugar de los hechos. Adrián Zen, representante del Estado, que en realidad hace una defensa del Ejecutivo, repitió lo que ha dicho desde el inicio del gobierno, que el responsable de toda la violencia fue el golpe de Estado de Pedro Castillo y que no existe una política generalizada de violación de los derechos humanos. Luego de esto se produjo el vergonzoso comportamiento de Adrián Zen, asegurando que los violentos ocasionaron las muertes en las protestas. Creemos que es importante conocer todas las intervenciones en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la descripción del programa de hoy dejaremos el link completo de la audiencia. El jueves pasado, el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, dijo en el programa de Jaime Chincha en Canal N que existe una persecución de fiscales a través de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaba al tanto de lo que pasaba. Según Pérez, los siguientes en la lista eran, además de él, los fiscales Marita Barreto y Richard Rojas. Y como ya te lo hemos contado en este mamarracho de programa, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es Antonio Fernández Gerí, señalado por supuestamente haber mentido en su CV con diplomas o cursos que no habría llevado. Bueno, a las pocas horas de la declaración del fiscal Pérez, la Autoridad Nacional de Control le abrió un proceso por falta muy grave, pero no por lo que dijo, sino por no haber colocado su dirección y correo electrónico en una respuesta enviada a la Autoridad de Control, según los documentos publicados por el diario El Comercio. Pero eso no es todo, el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, quien fue sancionado con una suspensión de 8 meses y cuyo caso está en etapa de apelación, solicitó licencia por enfermedad. Su pedido fue aceptado y de inmediato la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nombró en reemplazo de Vela a la fiscal Marena Mendoza Sánchez, muy cercana a Benavides, quien la nombró como la encargada de las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas contra este gobierno. Pese a que Mendoza nunca había visto casos de derechos humanos y que en realidad es especialista en temas civiles, no penales. Por supuesto, la fiscal Mendoza no ha avanzado mucho en las investigaciones sobre las muertes. Ella es por ahora la coordinadora del equipo Lava Jato, gracias a Patricia Benavides. Por cierto, a propósito de la fiscal de la Nación, ella le respondió a José Domingo Pérez durante un evento oficial. Y ni se te ocurra adelantar el video, eso sí, te sugerimos tener un balde a la mano. Lamentablemente, hay quienes malentienden la función fiscal y que movidos por dictados extraños y ajenos al mandato de la ley utilizan las facultades que tienen para venganzas personales o satisfacción de intereses políticos. De mí, los críticos podrán decir lo que quieran, pero nunca podrán decir que no soy una demócrata que respeta la pluralidad de opiniones o la crítica. Quienes hoy levantan su voz desde dentro de nuestra institución tendrán que demostrar lo que afirman y hacerse responsables por sus mentiras. Casi, casi, que pareció una amenaza, ¿no? En fin, veremos cómo Benavides sigue manejando el Ministerio Público. Parece que la popis se cree dueña de la vecindad. Anoche, el periodista Carlos Hidalgo de Punto Final reveló que el actual viceministro de Justicia, Walter Iberos, fue abogado de Nicanor Bonuarte, hermanito de la Presidenta de la República. ¿Y en qué momento lo defendió? Pues en 2022, cuando Iberos era asesor en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que en ese momento dirigía a Dina Bonuarte, ministra de Pedro Castillo. Sin embargo, Iberos nunca lo consignó en su declaración jurada de intereses, tal como lo exige la ley. Pero la relación entre Iberos y el tío Nicanor parece ser de larga data. Coincidieron en el Ministerio de Trabajo en el año 2015, cuando Nicanor era viceministro de Daniel Maurate, quien también fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala. En 2016, según señala Punto Final, Nicanor fue designado director de SENCICO y dos meses después, Iberos fue nombrado abogado en dicha entidad. Pero ahí no termina. Cuando Dina Bonuarte asumió la presidencia de la República, Iberos fue nombrado director general de la Oficina General de Asesoría Legal de la Presidencia, además de subsecretario general y luego asesor del Gabinete Técnico. Este último cargo lo ejerció hasta marzo de este año, cuando fue nombrado viceministro de Justicia. Pocas semanas después, Daniel Maurate juró como ministro de Justicia. Iberos negó que Nicanor Boluarte haya tenido algo que ver con sus designaciones en el Estado. ¿Ya ven? Son solo coincidencias, no sean mal pensados. Pero el tío Nicanor fue protagonista de otro reportaje y fue en Cuarto Poder, donde el periodista Eduardo Quispe reveló testimonios que acusan al ex prefecto de Cajamarca y amigo de Nicanor Boluarte, Noriel Chingay Salazar, de negociar puestos de subperfectos a cambio de dinero y firmas para inscribir el partido político Ciudadanos por el Perú, impulsado por el hermano de Dina. Según los testimonios, Chingay pedía dinero y que la formación del partido contaba con el respaldo de funcionarios públicos. Como se recuerda, la presidenta Boluarte también participó en reuniones partidarias junto a su hermano el año pasado. Noriel Chingay tuvo que renunciar a la prefectura de Cajamarca tras revelarse que se reunió en casa de Nicanor Boluarte con otros proveedores del Estado y con el alcalde de Nanchoc, Wilson Hoyos, quien luego de reunirse con Nicanor recibió para su distrito casi 20 millones de soles para 5 proyectos de infraestructura. Precisamente el fin de semana el diario La República publicó videos del alcalde de Nanchoc anunciando ante su comunidad el jugoso presupuesto entregado por el Ministerio de Economía. Y aquí es donde aparece el exfinancista de Keiko Fujimori y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, a quien el alcalde de Nanchoc le agradeció por los acuerdos políticos a favor de su distrito. Y también gracias a la persona que, como yo siempre digo, me inicié en la carrera política por él y me refiero a quien le digo, mi tío, con mucho cariño, Joaquín Ramírez, que también no nos olvida y siempre está perenne para acuerdos políticos de gran envergadura. Y es por eso, es por eso, mis hermanos, que les vengo a dar una noticia, una noticia que ha retumbado nuestra actividad política en Nanchoc. Lo primero es que el día de ayer, mediante ley número 3191-2, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro eminente por la ocurrencia del fenómeno del niño para el año 2023. Para este año, señores, el gobierno central nos está financiando con cinco obras, no para el próximo año, sino para este año. ¡Ay, Diego! ¡Qué le chévere ese alcalde de tener como tío al pelado Ramírez! Todos mis tíos son tacaños, siempre se enfermaban en Navidad y en mi cumpleaños. Miserable, lo desprecio. Bueno, volviendo al tema, ¿habrá tenido algo que ver Joaquín Ramírez con los casi 20 millones que recibió el alcalde Wilson Hoyos? Estamos seguros que la fiscalía se encargará de aclararlo todo. Es mentira, la fiscalía no se va a meter con un fujimorista y millonario todavía. Deja de soñar despierto, Diego. Y mejor vamos con una muy buena noticia. La película peruana Kinra, grabada en quechua por el director cusqueño Marco Panatonic, ganó el premio a mejor largometraje en el prestigioso Festival de Cine de Mar del Plata en Argentina. La película recibió grandes elogios por parte del jurado del festival, que destacó la forma en la que cuenta una fuerte historia a través de una potente puesta en escena que permite observar la humanidad de los personajes en un verdadero descubrimiento, así como su narrativa y la forma en que aborda el tema de la migración, con un testimonio visual de la lucha por la identidad. Tras recibir el premio, el director de Kinra, Marco Panatonic, le dedicó el triunfo a los peruanos que fueron asesinados durante las protestas. Mi nombre es Marco, vengo de Cusco, Perú. Mi país en particular ahora, el sector cinematográfico está atravesando una pequeña crisis, o una gran crisis, y nos hemos unido, igual que ustedes, para defender nuestros cines. Y en Perú particularmente hay una, no sé si es dictadura ni siquiera, pero es un grupo de matones que quiere, bueno, que ha matado a más de 80 personas en mi país, y muchas de las personas que podrían ser protagonistas han fallecido. Entonces, esta película va dedicada a ellos. Además del esfuerzo del director y los productores, es importante destacar que Kinra fue posible gracias al apoyo que recibió hace más de 5 años a través de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Kinra es una demostración de que el cine es una herramienta poderosa para hablar de nuestra historia y recordarla, también de nuestra realidad, de los menos que son los más olvidados. Esperamos que los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cabero paguen su entrada para ver Kinra cuando llegue a los cines del país, ojalá y aprendan algo en su vida. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este adefesio de pseudo noticiero que sobrevive gracias a tu cariño, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, ¡sigue yapeando y plineando! ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta vastura de programa y adita rápido que ya cambiaste de horario! ¡No! 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 ¡No, madre! ¿Tú eres tú? ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Tú eres tú, primo? ¿Qué haces? ¡No!